¡Vámonos! ¡Nooo! ¿Qué problema hay aquí? ¡Nooo! ¡Me aburro muchísimo! ¿Qué puedo hacer? Dime Karina. Oye Shakira, ¿qué te parece si vienes a mi casa y pasamos la tarde juntas? Ah mira, pues sí, puedo ir. ¡Vale! Menos mal que no me quedo con ella sola. Vivi, no me hagas la tarde, que he quedado con mis amigas y tienes que portarte muy bien. No te aguantas. ¡Ya vienen, ya vienen! No te agualamos. No te aguantas. Si te vas a ir teGBo, pues... ¿no estás norms? Nada, es que como me ha tocado cuidarla, pues vamos a cuidarla entre las dos Ella es muy buena Sí, sí, se le ve en la cara que es muy buena ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos bien ¡Vamos! Anda, mira, parecía que te tiene especial cariño Menos mal, Chucky Cógeme, que me dolen los pies ¡No! 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 ¡Chakira! ¿Me quieres decir qué hacemos? ¡No se está quieta! Aunque esté Vivi, podemos seguir haciendo la fiesta Fijamos igualmente Y seguramente eso lo va a pasar genial con nosotras ¡Ya lo tengo! Podemos hacer un día de spa con mi Nancy favorita ¡Mira Vivi! ¿Qué es esa? Nancy, un día de spa ¿Un día de spa? Sí, un día de spa ¿De spa? ¿De spa? ¡De spa! ¡No se puede jugar! Vivi, por favor, juega conmigo y con la Nancy que tengo muchísimas ganas de probar todos los complementos y mascarillas que lleva dentro No, yo no quiero jugar contigo Quiero jugar sola Shakira, creo que vamos a necesitar ayuda de una profesional ¿Qué profesional? Vamos a llamar a la que realmente impone autoridad Ah, ¿estás pensando en la misma persona que yo? ¡Exacto! ¿Qué problema hay aquí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotras vamos a jugar ¿Y tú vas a jugar con nosotras o te vas a dormir? No, no, no Yo no me voy a dormir Vale, juego con vosotras Vamos a jugar a Nancy un día de spa ¡Qué divertido! ¿Y qué hay que hacer? ¡Vamos a abrirla! Yo la oro que soy una experta ¡Wow! Nancy va por primera vez al spa Tiene un montón de tratamientos para Nancy Con mascarillas faciales, manicura, pedicura y maquillajes Además, vienen con una camilla plegable Bueno, Billy, esta Nancy trae muchísimas cosas ¿Qué te parece si empezamos maquillándola? ¿Qué te parece si empezamos maquillándola? Pero después se puede maquillar a vosotras ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Qué chulo! A ver cómo queda ¡Qué guapo ha quedado! Ahora vosotras Para maquillaros os voy a poner estas celpas Mis pestañas Cuidado con mi pelo ¿Qué estás haciendo? Ahora os voy a maquillar con purpurina como la Nancy ¡Qué guapa! A mí no me gusta el maquillaje Pues te aguantas, jeje ¡Hala! ¡Estás guapísima! Ahora tú, Shakira Perfecta ¡No, por favor! A ver si te aguapa de verdad Bueno, y ahora vamos a desmaquillar a nuestra Nancy Con su esponjita desmaquilladora Ustedes os quedáis así que estoy muy guapos Bueno, baby, ahora vamos a pintarle las uñas a nuestra Nancy Es muy sencillo Simplemente tenemos que coger agua fría Y con el bastoncillo que viene en la caja Lo mojamos Y ya podemos pintarle las uñas súper fácil Vale, lo hago Pero, baby, ¿cómo se te ocurre mojarnos? Baby, ahora sí le voy a pintar las uñas Chicas, ahora voy a pintar las uñas como Nancy ¿Qué es lo que hizo? ¡Y ya! ¡Cállate! ¡Felera! ¡Qué bonita que han quedado! ¡Sí! Sí, ¿no? Me encantan. Es la última moda. Muchas gracias. ¿Os cuento un secreto? Claro. ¿Qué pasa? Me encanta jugar con vosotras. Y ahora ha llegado el momento de la mascarilla de Nasty. Y después la vuestra. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Bueno, ahora poné la mascarilla. La quedó muy bien. A ver cómo has quedado vosotras. Primero Karina, me voy a poner. Hazle como la Nasty. Esta que es muy pringosa para ti, Dana. A ver si no tengo que ver la cara tomada. la que tienes. Esta que es de sopía para mi prima preferida. ¡Ajá! ¡La que es real! ¡Ajá! ¡Lista! ¡Ahora les vamos a quitar las mascarillas! Que piel más suave se le ha quedado Chicas, no me estoy cuidando bien ¡Tengo hambre! ¡Hambre! Yo no sé cocinar, ¿y tú? Yo tampoco, ¿tú? Yo tampoco Tengo una idea ¡Perfecto, chicas! ¡Somos las mejores cocineras del mundo! ¡Ay, qué encantino! ¿Quién no como de esto? ¿Cómo que no? Esto te lo comes O te lo comes o te lo echo por encima ¿Así? Entonces, si no quieres ni gusanitos ni palomitas ¿Qué es lo que quieres comer? Yo lo quiero comer Beba, Chavo, quiero que me cambie de ropa Yo ya estoy preparada ¿Estás preparada tú? Porque aquí tengo tu cambio de look ¡Sí! Estás guapísima ¿Quieres que te cambiemos otra vez? ¡No! ¡Ahora quiero dormir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dormir! ¡Sí! 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 A ver, Bibi Antes de irnos a dormir Vamos a echarle un poquito de purpurina A nuestra super Nancy ¡Sí! Bueno, ahora vamos a peinar a nuestra Nancy Y luego le echamos la purpurina ¡Toma, peinale! ¡Mira qué pelo más bonito tiene! ¡Sí! 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 Bueno, Bibi Ahora nosotros vamos a hacer nuestra propia mascarilla Y es muy sencillo Porque en la Nancy Viene unos sobres de una mascarilla Que la podemos hacer nosotros con agua Para nuestra Nancy Así que vamos a irlo A ver Lo echamos en el agua Y lo removemos durante dos minutos Sí, sí, entero Hay hasta seis mascarillas faciales Con diferentes colores para hacer ¡Mira! ¿Y ahora qué hacemos? Ahora solo tenemos que aplicar a nuestra Nancy A ver, vamos Échale más, échale más ¡Guau! ¡Qué bien ha quedado! Bibi ¿Tienes sueño? No ¡Sí! Tienes sueño, Bibi Por supuesto que tienes sueño Un momento ¡Se ha despertado! ¡Ay, no, por favor! ¿Qué ha pasado, Bibi? ¿Dónde está Nancy? A ver, Bibi Si te vas a dormir ya Mañana te presto mi Nancy Para que juegues un ratito Yo no quiero que me la prestes, yo quiero que me la regales Yo no te la puedo regalar porque es mi Nancy favorita Pero si te vas a dormir ya, mañana te la presto un ratito No, ¿dónde está mi Nancy? Te he dicho que no te la doy, a dormir ¡Que me la dé! ¡Suscríbete al canal!